Bienvenidos a Fotograma 24, esta es una video reacción muy corta ya que se anunció que oficialmente llegará a las salas de cine mexicanas Jeepers Creepers 3 y seguramente entre ustedes habrá varios fanáticos de esta saga por lo que veremos el trailer para después comentarlo pues comencemos. Es muy cortito este trailer entonces no tengan las expectativas tan tan altas, al menos podemos ver que no es un remake, que es como la tendencia en Hollywood y es justamente lo que esperaríamos, no más no menos. Bueno pues al parecer en Estados Unidos solamente va a estar una sola noche, aquí en México vamos a tener una distribución más normal que es dos semanas y dependiendo del éxito va a estar más tiempo o menos tiempo. Esto es debido a que es una película de muy bajo presupuesto, si no han visto las dos anteriores les recomiendo muchísimo que la vean porque así también sabrían a qué van a ver esta película. Es un terror mucho más sencillo, más básico pero el concepto es muy interesante que es este monstruo que es capaz de regenerarse comiendo partes humanas y se tiene que alimentar cada cierto tiempo y nada más aparece una noche. Entonces les recomendaría mucho que la vieran. Yo la vi por primera vez, las primeras dos en un canal de paga aquí en México pero nunca, no sé ni siquiera si se estrenaron en cine pero la verdad soy muy fanático. Además de que son de las pocas películas de terror que tienen un monstruo como protagonista. Por ejemplo tenemos viernes 13 pero que ya no han salido películas de esa saga y que justamente también Jason podría considerarse como un monstruo de terror porque tiene poderes sobrenaturales al igual que Michael Myers en Halloween y la verdad es que me emociona esta película aunque me hubiera gustado ver un trailer con más carnita para poderme emocionar acerca de la cinta. Y pues bueno, coméntanos tú qué esperas de esta película y si la irías a ver al cine. Por cierto, para el siguiente después de los créditos nos gustaría saber qué tema les gustaría que abordáramos, el efecto Mandela en películas populares o bandas sonoras icónicas. Para más vídeos reacciones como esta y todo acerca del mundo del cine suscríbete a Fotograma 24 y síguenos en redes sociales. Soy David Arce y nos vemos la próxima.